Cientos de personas cada año están ganando viajes, todo incluido, a las playas más lindas de México. Imagínate llegar a un hotel de lujo 4 días, 3 noches, en unas vacaciones sin tener que gastar un peso. Aquí en Chemiset te invitamos a nuestra convención a la playa que serán tus mejores vacaciones de todo el año. Cada vez que compras un producto en Chemiset, suma puntos y esos puntos son los que te llevan de viaje. Te explico de una forma muy sencilla cómo lograrlo. Cada producto de nuestro catálogo tiene un valor en puntos. Acumula los de todas tus compras hasta el 31 de octubre y cada 1 de noviembre arrancamos de nuevo. ¿Y cuántos puntos necesitas para ganarte el viaje? Solo tienes que sumar 1,500 puntos durante un año para ganarte el viaje a la playa, todo incluido. Avión, hospedaje de lujo y la convención Chemiset, que está llena de sorpresas y regalos. Son unas vacaciones en las que llegamos más de 500 personas ganadoras a un hotel de 5 estrellas con desayuno, comida, cena, bebidas y fiestas incluidas. ¿Y cómo te lo ganas? Dividimos los 1,500 puntos entre los 12 meses del año. Tan solo necesitas realizar 125 puntos por mes para que ese viaje sea tuyo. Pero si inicias tu negocio a partir del mes de marzo, como se aproxima la fecha de cierre de nuestro viaje, que es el 31 de octubre, hemos ajustado la meta de 1,500 a solo 1,000 puntos. ¡Wow! ¡Súper alcanzable! Te voy a dar una estrategia para que ganes más de 40,000 pesos en los próximos 4 meses. Julio, agosto, septiembre y octubre. Y así acumular más de 1,000 puntos y ganarte el viaje a la playa. Iniciamos dividiendo la meta de 1,000 puntos en dos partes. La primera parte es vender el producto. Por ejemplo, de nuestra línea top de ventas, Bayraming Gómez. Vende 3 Bayraming Gómez con un valor de 459 pesos y tu ganancia por día será de 413 pesos. Si repites esta venta por 5 días a la semana, tu ganancia semanal será de 2,065 pesos. Imagina que si continúas por las siguientes 4 semanas, tu ganancia será de 8,262 pesos. Y ese dinero va directo a tu bolsa por tu descuento del 30% como afiliado. Además, buenas noticias. Porque siempre que sumes más de 4,500 pesos, recibes ganancias adicionales del 12% como extra por tus ventas. Y por ese extra ganarás 2,429 pesos. Así que el total de tu ganancia por este mes será de 10,691 pesos. Y acuérdate que estás acumulando estos puntos para tu viaje a la playa. Si continúas así por los próximos 3 meses, tus ganancias serán de 42,674 pesos y acumula 672 puntos para tu viaje. Y este es solamente un ejemplo de todas las diferentes líneas que encuentras en nuestro catálogo. Además, para acumular más puntos en menos tiempo, puedes invitar a tus amigas y por cada una de ellas ganas. Esta es la segunda parte de nuestra estrategia, ya que por cada persona que invites a afiliarse a tu equipo directo, podrás ganar 60 puntos extra por cada una. Por ejemplo, si invitas a 6 personas en este mes y compras más de 20 puntos durante 3 meses, tú ganas 60 puntos por cada una de ellas. Es decir, acumulas 360 puntos más para tu viaje a la playa. Y ya lo lograste, ya que 672 puntos de tus ventas más 360 puntos por tus invitadas, tienes más de 1,000 puntos. Así de fácil es ganarte un viaje a la playa a nuestra convención, todo incluido, y además ganar dinero haciendo tu negocio Chemise. Esta estrategia es para que visualices lo fácil que es combinar la venta y a la vez invitar amigas a este gran negocio. Y para todas las personas que invites, en este negocio tenemos regalos de bienvenida durante los primeros 5 meses. Te dejo aquí el video de Inicio Estelar para que se ganen todos los regalos. En Chemise, ganar unas vacaciones pagadas y tener dinero en tu cartera siempre es posible.